Fueron sepultados en varias localidades del oriente del Salvador los restos de 16 víctimas de la masacre de El Mozote, una de las más grandes ocurridas en Latinoamérica en el siglo XX. Diez de las víctimas, entre ellas una mujer embarazada y tres menores, que habían sido exhumados por expertos argentinos en 2016, fueron enterrados en una fosa común donde habían sido depositados los restos de al menos otras 30 víctimas, ubicada en el Cantón de la Joya, del municipio de Meanguera, y que fue uno de los lugares más golpeados por la guerra civil. En el lugar, donde también fue levantado un monumento en honor a las víctimas, se realizó el correspondiente velatorio la noche anterior, en un acto religioso que incluyó cánticos y oraciones. Cabe recordar que por el caso de El Mozote, están siendo procesados penalmente una decena de militares, entre ellos el exministro de la Defensa, Guillermo García, enfrentando cargos que incluyen asesinato y violación.